A partir del día de hoy, nosotros iniciamos la campaña de vacunación antigripal. Esta vacunación es totalmente gratuita y va acompañada también de la posibilidad de poder completar el esquema de vacunación del calendario nacional, tanto en niños como en adultos. Están disponibles todos los vacunatorios de los distintos hospitales, de los centros de salud y de los centros de atención primaria que posee el distrito, más múltiples acciones que se van realizando de acá al mes de septiembre, día a día en distintos lugares públicos de nuestro distrito, ya sean plazas, ya sean shopping, ya sean paseos públicos, lugares donde pueda haber mayor concentración de gente. Ahí vamos a estar con nuestros equipos ofreciendo la vacunación. La vacuna antigripal está dirigida especialmente a los niños menores de 6 meses a 2 años, a las embarazadas y a todo adulto mayor de 65 años. Y después de ello, a toda persona, independientemente de su edad, que sea portador de alguna enfermedad crónica que afecte su defensa, ya sea procesos oncológicos, diabetes, obesidad, obesidad mórbida. La vacuna está disponible para ellos y vuelvo a insistir, al igual que todo el resto del calendario de vacunación. Y hay que pensar que en invierno es muy importante también tener al día la vacuna contra la tos convulsa, la vacuna contra la neumonía, que son vacunas que en el ámbito privado son sumamente costosas y que el municipio la está ofreciendo de forma totalmente gratuita a través del Programa Nacional de Vacunación. Esta contraindicada, como para cualquier paciente que pueda estar cursando un proceso de enfermedad aguda, habrá que esperar que pase el proceso febril, que pase la enfermedad, y te diría que una semana, diez días después de ese proceso puede vacunarse sin ningún inconveniente. No vamos a distinguir si tienen o no tienen obra social, sea PAMI, IOMA o quien fuese, nosotros los vamos a vacunar porque viven en nuestro distrito y nosotros necesitamos construir la red de defensa epidemiológica lo antes posible para que toda nuestra comunidad, toda nuestra sociedad esté realmente protegida. Es decir, cuando una persona se vacuna no solamente se protege a sí mismo, sino está protegiendo a su entorno, a su familia, a sus vecinos, a todo el entorno social que la rodea. Se pueden acercar entre las 8 y las 14, 15 horas, se va a estar vacunando tanto ahí como en todos los vacunatorios. Las actividades en territorio van siempre de la mano dependiendo de las características climáticas, de los lugares, de la concurrencia y demás, pero están dentro de esa misma franja horaria. Gracias. 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 Gracias.